Me muero por suplicarte Que no te vayas con Agus Ya no te vas a ir con Vale Ni con Rubén y Julieta Arrada Solo vente conmigo Que tengo la esperanza De ser capaz algún día De hacer que cambie tu vida Y que llegues a la final Que te voy queriendo cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar La verdad Se me acabó la vida Bueno, vamos